Seamos leales con nuestros pueblos, con nuestros compatriotas. Tenemos que lograr unir el mundo para salvar la tierra. Nuestra tierra, en la que viven pobres, demasiados pobres y ricos, demasiado ricos. Pero la tierra no pertenece a nadie, salvo al viento. Muchas gracias. Les sugiero que estén atentos al próximo acontecimiento histórico que se producirá en nuestro planeta. La coincidencia en breve de dos liderazgos progresistas a ambos lados del Atlántico. La presidencia de Obama en Estados Unidos y la presidencia de Zapatero en la Unión Europea en tan solo unos meses. Debemos de aspirar a acercarnos a los dos millones de puestos de trabajo en la próxima legislatura. Quizá España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional. Haciendo uso de un simen futbolístico, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. En 2008 estamos en disposición de aspirar, de trabajar y de ponernos un horizonte para lograr el pleno empleo. No estamos en una crisis económica. Nosotros no hemos negado nunca la crisis. Creo que no me dejo nada. El diablo, el propio diablo está en casa.